¿Qué es el crédito? Mirá, a nosotros básicamente nos llegó, no somos clientes del banco, pero nos llegó de que iba a salir el crédito y bueno, la verdad que no hay nada en lo que es el mercado, así que tenía tasa cero, no cerraba por todos lados básicamente. La realidad es que era tentador, era lo que había en el mercado y nos daba una oportunidad que no teníamos en otro lado. El crédito lo usamos para comprar una casa, nos acabamos de comprar una vivienda, así que estamos muy contentos, todavía no caímos por todo el estrés, pero bueno, esta casa está ubicada en Calera. Para nosotros primero es una oportunidad, lo que nos significó un comienzo, arrancar algo nuevo con algo propio, porque la realidad es que nosotros alquilamos, así que para nosotros esta es un sueño cumplido.